Bueno, entonces vamos a comenzar con la parte del capítulo 4, que son transformaciones lineales. Ya nosotros tenemos el concepto de transformación lineal. Lo vamos a definir. Entonces, formalmente hablando, cuando nos referimos a transformaciones lineales, pues nos referimos a los siguientes. Decimos que una transformación lineal sea U y B, dos espacios vectoriales. Se dice que la función que va de B en U es una transformación lineal si, número uno, preserva la suma y, número dos, preserva el producto de un escalar por un elemento del espacio vectorial del conjunto de partes. De casualidad, la transformación lineal no tiene la condición de también mantener el origen. O sea, el cero que sigue haciendo el cero. Sí, 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 también. Aquí está. Sí, es una relación uno a uno con los neutros. Eso sí lo debe cumplir toda transformación lineal. Entonces, este, decimos lo siguiente y en el caso que, vamos a ver... Entonces, aquí tenemos nosotros el concepto de transformación lineal. Pero dice, en el caso particular, cuando tanto el conjunto de partida como el conjunto de llegada son iguales, a eso se le llama operador lineal. Entonces, una transformación lineal es una función entre los espacios vectoriales que preserva las operaciones del espacio vectorial en el sentido que la imagen de la suma de los vectores en su dominio es la suma de las imágenes de cada uno de los vectores en el rango, ¿verdad? Y la imagen del producto de un vector en su dominio, este, por un escalar es el producto de la imagen del vector por el escalar. O sea, esto solo está explicando nada más la operatoria. Esquemáticamente hablando, pasa lo que está aquí. Entonces, aquí tienen las dos observaciones que el compañero mencionó y sus demostraciones. Esquemáticamente se tiene esto. Uno, que he dado dos elementos del conjunto de partida, la suma está en el conjunto de partida. Eso me manda a las dos imágenes en el conjunto de llegada, pero la suma de esta, o sea, la transformación de esta, es la suma de estas dos transformaciones, o sea, preserva-sumo. Y a esto se refiere con preservar el producto por un escalar. En esta observación preliminar se tienen algunas consecuencias inmediatas de la definición de transformación lineal. Por ejemplo, que T de cero es cero, donde este primer cero de acá es el neutro en B, y este es el neutro en U. A eso se refiere cuando dice que la imagen del vector cero en B es el vector cero en U. Que T de menos B es menos T de B, que es la imagen del inverso aditivo. Y esto que es la extensión de una combinación lineal, dice que la transformación de una combinación lineal es la sumatoria de las transformaciones de cada uno de los vectores que están aquí, de esta combinación lineal. A eso, que también preserva las combinaciones lineales. Es más, estas dos condiciones para verificar cuando una transformación es, o mejor dicho, cuando una función es o no una transformación lineal, por ejemplo, se pueden resumir en una sola. Uno y dos, combinadas, es equivalente a demostrar esto. T de alfa más beta P, esto es igual a alfa T de U, más beta T de B. Si usted prueba que esto se cumple, automáticamente se cumple esto. ¿Por qué? Porque para alfa y beta uno, se cumple la primera. Y para alfa, cualquier escalar, y beta cero, se cumple la segunda. Entonces, si usted demuestra que una transformación cumple esta condición general, o generalizada, automáticamente tiene como consecuencia estas dos. ¿Estamos? Entonces, ustedes pueden probar, o estas dos de manera separada, o estas dos juntas aquí, para verificar que es o no una transformación lineal. También tenemos una opción, si usted toma el neutro del espacio vectorial del conjunto de partida, y eso no le dé el neutro del espacio vectorial del conjunto de llegada, entonces no es transformación, es otra observación de acá. Porque si es transformación, o sea, aquí sería como que lo viéramos nosotros como un contra, como la contrapositiva. T del neutro en B, distinto al T de cero, perdón, al neutro en U, entonces, esta no es transformación lineal. Entonces, para hacer una transformación lineal debe cumplir esa condición. Pero, ojo, ojo, si cumple la condición, ustedes no pueden concluir que es o no, ¿verdad? ¿Estamos? O sea, son dos cosas que tenemos que tener presentes, como una observación. Como una observación tendríamos nosotros. Si T del neutro en U es distinto al neutro en B, entonces... T no es transformación lineal. Esa es una consecuencia. Y rápido, ¿verdad? Como... Este... Al ser transformación lineal, esto siempre se va a cumplir, y la demostración está aquí. Aquí dice... T de cero y cero más cero, este cero cero... Por las propiedades de la transformación. Y de aquí se despeja para T. T de cero es el neutro en cero. T de cero menos cero, que es cero, y sale de igual manera. Entonces, aquí no, no hay problema. Este... ¿Qué más les estaba comentando? Un contraejemplo de esto. También, otra observación sería... Dos... Si T de... Si T de U en B cumple... Que... T del neutro en U es igual al neutro en B, no es suficiente... Para... Demostrar... Que es... Transformación lineal. No es suficiente. Esto es una condición necesaria. O sea, que se ocupa. Pero no me permite concluir que es transformación lineal. Para probar que es transformación lineal... Este... Nosotros debemos demostrar la propiedad conjunta... Esta o estas dos. ¿Estamos? Un ejemplo de esto puede ser... Ah, miren... Creo que tal vez es clásico. En el caso de cualquier matriz C a T... Que va de las matrices de orden N... No me voy a ir tan lejos con orden N... Aunque sí, podría hacerlo. Este... Sí, la matriz C a T orden N en los reales. Defino una matriz A... Tal que al aplicar... T de A... Esto es el determinante de la matriz. Esto, por ejemplo... Cumple este. T de la matriz nula... Es el determinante... Y esto da cero. Pero cero es el neutro en los reales. Ahí estamos bien. Lo cumple. Pero no es transformación lineal. ¿Por qué razón no es transformación lineal? Porque, por ejemplo... Voy a definir dos matrices. Son las dos matrices clásicas de todos los... Muchos ejemplos, ¿verdad? Voy a decir... Sean A y B... Matrices... Tales que... A más B es la identidad. Entonces... Aquí puedo tomar cualquier combinación de matrices, ¿verdad? Puedo decir... Este... Sea A la matriz cuya... Vamos a... La voy a construir así. A es la matriz que tiene... El neutro en Rn... En la primera fila... Luego tiene Ae2... Ae3... AeN... Aquí... Y B... Tiene... E1... En la primera fila... E1 es el vector de Rn... Que tiene 1 en la primera componente... E2 es el vector... Son vectores fila estos... Son filas... E3... Aquí las siguientes... Aquí el resto... Es... O... Es la matriz nula... De orden... N-1... N... Para no copiar tantas veces... Ceros... O coloco el neutro en Rn... Si lo quieren ver... Al final es lo mismo... Aquí... Digo... Esto es el neutro... En Rn... En las demás... Ubicados por filas... Si observan... Si observan... ¿Qué sucede? Este... T de A... Me va a dar cero... Porque el determinante... Porque el determinante... De una matriz... Que tiene una fila de ceros... Es cero... T de B... También es... Cero... Porque tenemos... N-1... Filas con cero... Pero... T de A más B... Es igual... A T de la identidad... Pero la identidad... Pero la identidad... Tiene determinante 1... Entonces... Notamos que... T de A B... O T de A más B... Es distinta... A T de A... Más T de B... Entonces... Este no es una transformación lineal... Pero sí cumple esto... ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Sí... Sí... Listo... Entonces... Vemos que no es una condición suficiente... El hecho de que cumpla esta característica... No me permite concluir a mí... Que la transformación es lineal... Ahí estamos... Creo que estamos bien claros con el ejemplo... Ahí... Para que tengamos para contrarrestar... Eh... ¿Qué más? Luego está... Esta que es la transformación de ceros... Solamente la menciono por acá... Que es tal que aquella... Que para cualquier elemento del espacio vectorial... Nos dé... El neutro en el otro conjunto... Entonces... Esta es una transformación lineal... Lo pueden ver... ¿Qué más? Un ejemplo 2... Este es el operador lineal... Que es la identidad... Que es el T de B igual a B... Que va del mismo espacio vectorial... Que es el espacio vectorial... También es transformación lineal... Este es más popularmente conocido como ID... Como el de la identidad... Es... La transformación de identidad... La llaman también... Aquí en el ejemplo 3... Es que hace las reflexiones... En el ejemplo... 4... Tenemos... Este que va de R3 en R2... Pues no hay mucho algebraico... Que podamos revisar... Dos transformaciones lineales... Que nosotros utilizamos a menudo... Que hemos utilizado en nuestros cursos previos... Son operadores lineales en todo caso... ¿Verdad? Depende cómo lo vemos... Si vemos nosotros... Por ejemplo... El de las integrales... La integral es un operador lineal... La derivada es un operador lineal... La integral definida... Este... Es una transformación lineal... Porque la integral definida... Va de las funciones... Definidas en los reales... A los reales... Entonces... Es un operador lineal... Y ese no sería operador lineal... Sino que es una transformación lineal... Ya son para nosotros conocidas esas... ¿Qué más? Luego en el caso de tomar... Una transformación a través de una matriz fija... O sea... Esta que está por acá... También esta es una transformación lineal... Para cualquier matriz... Entonces las matrices... Me van a servir para definir a mí... Transformaciones lineales... Y aquí no hay ninguna restricción... Con las matrices... De manera más general... Por eso mencionan aquí... Esto para cualquier matriz... Obviamente... La matriz... Ah... No es que va cambiando entre... No va cambiando entre... ¿Cómo les digo? Entre operación... No... Se mantiene fija a lo largo de todo el proceso... O sea... Para una matriz fija... Es una transformación lineal... Luego... Seis... Que es la derivada... Sí... Si la nota es la derivada... Aquí si se fijan... Cuando le aplicamos... A un polinomio de grado N... La derivada... Pues nos da otro polinomio... Más bien... Va de... Siempre nos va a dar un polinomio de grado menor... Entonces... Eh... Va de... P sub N... En P sub N... Menos uno... Porque siempre que derivamos... Le bajamos el grado al polinomio... Pero... Aquí lo dicen... De forma más general... Va de uno en otro... Va de... P sub N... En P sub N... Es un operador lineal... Y por... Por... Como tal... ¿Verdad? Sabemos que la derivada... Cumple... Este... Las características de linealidad... Siete... La integral definida... Miren... Aquí definen a B... Como las funciones continuas de A a B... Entonces... Esta es una transformación que va de B en R... Es una transformación lineal... Esta satisface las propiedades de linealidad... Por las propiedades integrales... Entonces... Aquí no hay ningún problema... También es una... Una transformación lineal... ¿Qué más? Ah... Esta no es transformación lineal... Miren... Aquí para nosotros... Hubiera sido más sencillo ir... Porque dice que va de R2 en R... Si probamos el neutro en R2... Nos damos cuenta que... Nos va a dar uno... Y uno no es el neutro en R... Entonces... Esta quizás el descarte es mucho más rápido... Con esa condición... Para esta de acá... Observan... Para el ejemplo 8... No es transformación lineal... ¿Sí? Y... Por acá tenemos... Este teorema... Que vamos a tratar de darle pensamiento... Vamos a ir por otra página... Ahí en el libro aparecen varios ejemplos... Para nosotros estudiamos... No es nuevo... Entonces dice... Sean B y U... Dos espacios vectoriales cualesquiera... En donde B es de dimensión finita... Dígase que es la dimensión de B es N... Sea beta una base para B... Y sean... U sub 1... U sub 2... U sub N... Vectores cualesquiera... En el conjunto de llegada... Existe una única transformación... Lineal... T de B... En U... Tal que... BI... Tal que T de BI... Es igual a UI... Para ir desde 1... 2... Hasta N... Entonces... La existencia de esa transformación lineal... Bueno... Vamos a tratar de revisar el teorema... Para... Comprender qué es... Lo que nos quiere decir... Y cómo probamos los dos elementos importantes... Porque... Parte de una base... Definen vectores en el conjunto de llegada... Y dice... Cómo probamos la existencia... De una única transformación lineal... Entonces... Si revisamos la demostración... Decimos por aquí... Que para cualquier vector B... En el conjunto de partida... Existen escalares únicos... Esto pues ya lo sabemos... Porque B es base... Para el espacio vectorial... Entonces... B se puede escribir... Como una combinación lineal... De los vectores de beta... Estamos bien... Luego... Definen... A T... De B en U... De esta forma... Donde asocian a cada uno de los vectores... Que asocian T de B1... A cada uno de ellos... Entonces... Esta es la forma en cómo lo están definiendo... Así hacen la existencia... Luego... Obsérvese que... T de B y... Es igual... A... Cero por B1... Cero por B2... Cero por BN... Y solamente me queda... Uno por B y... Entonces... Eso... Aplica... Para... Cumplir la característica... Que T de B y... Es igual a U sub i... Para U... Para i desde 1 hasta N... De modo que esta transformación lineal... Dice... Posee... Posee... La propiedad requerida... La que nos están diciendo... Esta... No es que asocia... Otro vector... A este particularmente... Sino que asocia... El T de B... Y... Al U sub i... Y la asociación se da de esta manera... Bajo esta definición... Luego... Véase que es una transformación lineal... Dice... Sea... B y B prime elementos de B... Como son elementos de B... Existen estos escalares... Al aplicar la transformación... A esa suma... Incluso... Esta parte... Podría hacerse de un solo... Con la característica... Que les había mostrado... Con la conjunta... Asume... Y toma la combinación lineal... A esa combinación lineal... Se le aplica... Y luego... Se concluye exactamente lo mismo... Entonces... Se tiene esto... Al aplicar la transformación... A esta operación... Luego se hace la separación... Por el producto de los escalares... Esta primera corresponde a T de B... Esta segunda a T de B prima... Cumple la primera condición... Para la segunda condición... Se hace un proceso similar... Se factoriza el C... Y luego se tiene entre paréntesis... T de B... Lo cual muestra que es lineal... Dice... Ahora... La parte de la unicidad... Para la parte de la unicidad... Pues se considera otra... Dice... Para probar unicidad... Supongamos que esta es otra transformación... Que va de T en B... Con la misma característica... Entonces... Para cualquier vector B... Se tiene lo siguiente... Como es lineal esta también... Entonces... Este... Se concluye lo siguiente... Como... Tenemos el mismo vector... Al aplicarse la transformación... Las imágenes son iguales... ¿Por qué razón? Porque esto es... Alfa U sub 1... El segundo es... Alfa U sub 2... Entonces... Esto es igual a T de B... Y también... Por la misma característica... T de... T colocha... O T con esa virulilla arriba... Es... Para cada uno de los vectores... B sub J o B sub I... Es igual... Entonces... A partir de eso... Se concluye la igualdad... ¿Verdad? Se ve medio raro... Pero bueno... Esta es la igualdad... Lo que se quería probar... Entonces... Ahí se ve la existencia... Para cada elemento... Y se asocia... Esos elementos... A elementos del conjunto de llegada... Que por el momento... No tenemos nosotros ninguna información... Entonces... No vamos a indagar más en el detalle... Para no adelantarnos... De esto... Tenemos este corolario... Como una consecuencia... Y dice que se deja al lector... La demostración... Dice... Con la notación del teorema 1-1... Si T1 y T2... Son dos transformaciones lineales... Tales que... Estas coinciden... Para todo J... Desde 1 hasta N... T1 y T2... Coinciden en los elementos de la base B... Entonces... T1 es igual a T2... Esto se da... Como la consecuencia de la prueba de la unicidad... Para las dos transformaciones... T y T colocha... O T y T virrulilla... Entonces... Esa es la demostración... Nada más... Ahí no hay que hacer mucho... Porque la característica es... Que estos vectores... Por este teorema... Asocian a estos vectores... U1... U2... 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 Cada uno de estos... Tiene una asociación... En el segundo conjunto... Entonces... Se establece... Por ejemplo... Para T1... Este conjunto... U1... U2... 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 Y... T2... Como están haciendo referencia... A la misma base... Asocian para el mismo conjunto... En el conjunto de llegada... Y luego solo los igualan... Pero... Esto para nosotros... Significa... Más de lo que estamos viendo... ¿Verdad? Porque... Dice acá... Que si yo tengo dos transformaciones lineales... Que coinciden... Que coinciden... Para los elementos de las bases... Podemos ver... Que algebraicamente... Una... O tenemos... Una representación totalmente diferente... O una presentación totalmente diferente... Pero... En realidad... Representan la misma transformación lineal... Entonces... Por ahí podemos verle la importancia al corolario... No... No veo dificultad al momento de demostrar... Porque el argumento para hacerlo... Es esto... Esto último... Solo cambiarían... En vez de T con el 8... Colocante 1... Y en vez de T... Colocante 2... O al revés... Este es T1... Y este es T2... Y asocian... Nada más... Así lo pueden ver... Solo que parten de la misma base... Parten de la misma base... Entonces... Vamos a ver aquí en la sección de ejercicios... Por ejemplo... Estas van de R2 en R... Y se determine cuáles de las transformaciones lineales... Creo que nosotros... Podremos analizar... Para 1, 2 y 3... Rápidamente... Cuáles sí son transformaciones lineales... Y cuáles no... De 1 a 3... Por ejemplo... Quieren los... Los enlistos... Porque la asociación es bien rápida... Pero no... ¡Fan l'aram gaz! ¡Fan l'aramazza! ¡Fan l'amaku! ¡Fan l'aramazza! ¡Fan l'amaku! ¡Fan l'amaku! ¡Fan l'amac! Punto deysteme... ¡Fan crema! vamos a ver de estas de estas transformaciones que podemos ver acá ¿cuáles no son lineales para ustedes? ¿cuáles no son lineales? la número 2, la C la número 2, la C porque no coincide con el elemento neutro correcto es distinto al neutro en 0,0 porque da más bien 1,0 correcto el D me parece también porque no se podría reemplazar este D si es pero solo generaría un pequeño subconjunto de R2 entonces eso no importaría, eso no importa porque como no me están pidiendo el rango pero si va de R2 en R2 porque este es un elemento de R2 no genera todo R2 sí, correcto no genera todo R2 sí pero si va de R2 en R2 esto sí es ¿cuál otro creen ustedes que no sea? miren bien sean observadores el F del número 1 el F sería porque solo solo está de R2 a R1 o sea solo a un punto de R2 este no entonces no no estoy seguro este no porque no cumple el neutro yo creo que no esto da 1 y 1 es distinto a 0 entonces no cumple no es transformación lineal esta tampoco es transformación lineal miren por la misma condición T de 0, 0 da 1 y 1 no es el neutro el F del 3 tampoco creo el F del 3 A correcto tampoco tampoco es transformación la misma condición ¿verdad? el D lo mismo por la misma condición del mismo del 3 ¿cuál me dijo? este el T sí por la misma historia no cumple el D creo que tampoco pero el del 1 creo que no sería el D del 1 ajá ya vamos a ver ese este ¿por qué no será? es que la relación que da o sea deforme el espacio sí pero lo deforme en curvas creo sí cumple lo del 0, 0 pero deforme el espacio en curvas y no en lignas aquí la que falla es esta T de 1 más B es distinto a T de 1 más T de B ¿ven eso? sí que si se fijan para el D uno de voy a armar la suma de 1 más B entonces 1 más B es X más X 1 y más Y1 T de U es 5X cuadrado más Y y T de B es 5X1 cuadrado más Y1 T aplicado a U más B es 5 primera componente al cuadrado más segunda componente pero este desarrollo es 5X cuadrado más 10XX1 más 5X1 cuadrado más Y más Y1 esto si agrupan es T de U más T de B más 10XX1 que es distinto a T de U más T de B T de U T de U T de U es diferente porque tiene esto y nunca dijimos que tenían que ser necesariamente cero entonces no se cumple por esa razón no es ¿cuál otro pueden observar que no es? a simple vista el A del 3 es la identidad ¿verdad? sí, es la identidad es la identidad de R3 ¿cuál? el 3B ah no, perdón es que creí que eran 5 elementos que tenía ay, ay, ya no, no si van sumas ¿cuál otro? de ahí el resto son todos el resto son este es este es este es estos ah dijimos que este no era B no le puse una X este no es este sí este sí este sí este sí identidad este sí este también este también todos esos son hacia simple vista no habría que hacer mucho en el caso de los polinomios por ejemplo en este caso de los polinomios que va de P2 en P3 miren acá ¿cuál no será? no es el B el B no es, ¿correcto? la C bueno, aquí vamos a decir por qué no es verdad porque si ustedes asocian al polinomio 0 esto da como resultado 5 más X cuadrado que no es el polinomio 0 ajá, la C la C seguro a 0 a 1 a 0 a 2 sí a 2 a 1 a 2 esta sí es pero no me gustaría que estuviera elevado al cubo el otro ¿cuál otro? no porque va de P2 en P3 sí, sí no había visto a 0 a 0 a 1 a 2 esta sí es esta también esta también esta es la primera la primera se ha aplicado el polinomio 0 me va a quedar va a quedar 0 más 0x cuadrado más x cubo miren y esto es distinto del neutro entonces esto no es tampoco los demás sí son esta sí es a 1 a 2 a 2 a 0 a 2 a 0 a 1 esta sí es esta por ejemplo 0, 0 0, 1 0, 2 sí, sí es esta sí es 0, 1, 2 0, 1 0, 2 0, 1 0, 2 sí, sí es también porque al cambiar estas coeficientes todos por cero se les va a anular se les va a anular se les va a anular ahora las propiedades de linealidad que no se ven afectadas porque al sumar dos polinomios pues esto se podría separar y podrían concluir que sí entonces en este caso las demás no veo dónde podrían fallar ni en la suma de polinomios ni en el producto de un escalar por un polinomio ¿sabe? sí listo ahora dice hay dos que se miran interesantes por ejemplo el 5 demuestra que es transformación lineal ahí eso denota la transpuesta esto no ocupa mucho espacio este es un operador lineal o una función que va de las matrices de orden N en las matrices de orden N está definido como T de A igual a la transpuesta bueno nosotros sabemos que por características me doy dos matrices sean A y B que pertenecen a esto que nosotros lo denotamos así alfa y beta escalares cualesquiera o alfa y ¿cómo se llama ese? me olvidó escalares cualesquiera es de verdad no sé cómo se llama esta no se llama me escapa el nombre bueno entonces si nosotros aplicamos aplicamos esto va a ser igual a alfa más lo que es gamma si lo que es gamma B transpuesta por las propiedades de la transpuesta pero esto se convierte en T de A y esto es T de B se cumple por tanto T es transformación lineal cheque cheque este por ejemplo la 6 la 6 la 6 sea B una matriz cuadrada de orden N considere la transformación de matrices de orden N en matrices de orden N dada por esta expresión de Acádez donde B es una matriz fija de orden N demuestre que T es transformación lineal entonces entonces si aplicamos eso a una matriz defino sean A y C matrices de esto y alfa y beta de escalares entonces T aplicado alfa más beta C esto va a ser igual a la matriz que le estoy calculando por la matriz B menos la matriz B por esta matriz B sabemos que los productos de matrices no son conmutativos salvo cuando 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 son cuadradas no qué característica deben cumplir las matrices para que su producto los conmute ¿Qué características cuando son conmutables las matrices recuerden que A por B es igual a B por A si las matrices A y B son conmutables ¿Se que? así listo entonces aquí con esto demuestro que T es transformación lineal transformación lineal ahora dice ¿Cuál es la imagen bajo esta transformación de una matriz de orden N que conmute con B de al menos dos ejemplos distintos de matrices A para las cuales T de A es cero bueno ahí pues creo que la misma pregunta al final respondió entonces agrego si sea A una matriz conmutable ¿verdad? de B o sea una matriz tal que A y B sean conmutables como lo queramos ver entonces sucede que por ser conmutables esto se cumple si ustedes aplican la transformación a una matriz que es conmutable tenemos según la definición AB menos BA ¿verdad? AB menos BA pero esto me va a dar este AB pero esto es lo mismo que AB y esto me va a dar la matriz nula entonces para una matriz conmutable cualquiera me da eso ejemplos de matrices conmutables me piden ¿verdad? miren como no me dan una característica para B no me están dando o sea dos matrices que son cuadradas son cuadradas eso sí estamos bien son cuadradas entonces dos matrices que van a ser siempre conmutables con B son uno es la identidad y dos es la adjunta sí la matriz identidad sabemos que sin importar quién sea B la identidad por B menos B por la identidad es lo mismo y la matriz adjunta multiplicada por B B multiplicada por la adjunta queda recuerden que A1 por B es lo mismo que B por A1 y esto es B por propiedad B por la A2 uy B por A2 es igual a 2 por B queda queda la adjunta de una matriz por la misma matriz da el determinante de la matriz por la identidad recuerda jóvenes yo no me acordaba de eso busquen busquenlo en internet ojo aquí estoy ustedes me podrían decir pero la adjunta no siempre existe pero es falso la adjunta siempre debe existir busquen producto de la matriz por su adjunta a ver por su adjunta vamos a ver si sale algo con ese resultado aquí sale quién es la adjunta tararará propiedad debería haber buscado propiedad de la adjunta como primer resultado dice que generan una matriz diagonal cuyos elementos son el determinante de la matriz original compártanos la captura del resultado porfa es lo primero que sale en Google y recuerden que al ser inversible al ser inversible este ah bueno aquí encontré una que sale en todas las propiedades pero aquí están mezcladas verdad ahí se las mando ahí les comparto usted la comparte también el detalle es que cuando la matriz es inversible entonces ahí aparecen más verdad ahí pueden ver algunas propiedades de la adjunta que a por la adjunta es igual pero sale atrás puesta sale ahí ah no o si no sale esa solo sale atrás lo que dice como finalizar este es que se usa para la obtención de la matriz inversa sí pero cuando es inversible o sea esta esta identidad de B por la adjunta igual al determinante de igual a la adjunta de B por B este le da la inversa cuando este no es cero es la única opción recuerde ese detallín solo ahí aplica sí pero lo que se refiere más es que se usa para eso sí correcto que la ecuación pero aquí para nosotros nos sirve de ejemplo no puedo decir que la inversa de B porque aquí no dice que B necesariamente es inversible verdad sino que dice una matriz B cualquiera dice si hay una matriz cuadrada cualquiera la que primero si lo cura pero no dice que sea invertible entonces no puedo usar la inversa porque la inversa no siempre existe cheque que otro detallín hay por acá así que nos pueda llamar la atención ah bueno miren el B ya se sabe que no es lineal verdad este B no es lineal no es transformación lineal eh la traza de la matriz me llama la atención ese nueve que traza derivadas porque habla de las funciones continuas con segunda derivada continua en funciones continuas con primera derivada pero ¿quiénes son esos? son constantes dadas cualesquiera vamos a revisar para mañana estos otros ejercicios a ver si hay algún otro que nos llame la atención si no nos vamos a pasar a la otra sección si tratemos de dar una revisadita a los problemas yo les voy a dar una revisada de igual manera este si no hay otro que llame así la atención porque estaba estaba viendo este pero no no es no es así tan interesante compruebe que esta dada por esta es transformación lineal que solo están las derivadas la segunda derivada de la función esto es operatorio pues no es que si quieren pueden trabajar este 9 para mañana solo es meterlo ahí creo que voy a agregarle ahí voy a dar una revisada los otros problemas a ver si vale la pena como por ahí ahí como esto va a poner el examen marín sí así cuestiones teóricas y esto si vieron ahí hay bastantes cosas que se pueden colocar aquí ah se me olvidó que iba bueno lo voy a agregar como falta eso del rango de los dos problemas de rango ahí mismo les voy a agregar cómo calcular los espacios fila columna cómo calcular el rango el rango fila rango columna de una matriz el espacio nulo las bases verificar lo del tamaño verificar el teorema aquel de la dimensión que el rango de una matriz más la nulidad de una matriz es igual al número de columnas de la matriz solo para verificar ya lo demostramos y trabajen este para mañana le dan una revisada al resto de ejercicios a ver si hay algún otro por ahí que hay que aquí hay uno interesante mire miren qué interesante es el 12 el 12 está interesante también el 13 está interesante ya les voy a dejar estos dos para que los revisen para mañana miren yo siento que la 12 viendo así rápidamente yo me atrevería a decir que no se cumple la recíproca o sea que no me las llevo estas me las voy a ver otra página algo en mi interior me dice que la 12 recíproca de la conclusión no se cumple esto que dice acá demuestra entonces dice que tales que esto pase y son vectorialmente independientes demuestra entonces que si estos son li no más bien aquí estoy estoy al revés es válida la recíproca dice sea T una transformación del espacio vectorial B al espacio vectorial U sean B1 B2 elementos de B tales que T de B1 de B2 son vectores linealmente independientes en U estos son li demuestre entonces que estos vectores son li es válida la afirmación recíproca o sea que si estos son li entonces estos de arriba también lo son no si se cumple eso si se cumple y luego mencionan demuestre que es sobreyectiva ya habíamos visto que era sobreyectividad verdad creo si si vimos que era sobreyectiva si no aquí lo mencionan es decir que pruebe que dado un elemento en el conjunto de llegada existe un B en el conjunto de partida tal que U es igual a TDB entonces vamos a ver cómo lo cómo lo visualizan para mañana estos estos tres este es operatorio y estos dos ya si tienen que pensar problemas así como estos que vamos a tratar de darle forma igual siempre bueno colocar un problema netamente práctico para que vayamos desarrollando la habilidad práctica y no la dejemos por un lado aparte hay varias cosas que podríamos considerar listo ¿algunas dudas jovencitos? no nada bueno paro la grabación